Tenemos que quedarnos en casa durante un poco más de tiempo. Un tiempo para pensar, para planear. Pronto volveremos a estar juntos, así que... Cuando quieras volver a respirar la cálida brisa marina y a sentir las caricias del sol en tu rostro. Cuando quieras volver a escuchar las olas batiendo en la orilla del mar y a sentir la arena de la playa bajo tus pies. Volver a bañarte en aguas cristalinas o salir a navegar. Cuando quieras volver a disfrutar de una buena comida junto al mar. A recorrer caminos mágicos, ver y oler los colores de la naturaleza. Cuando quieras bailar, reír, jugar, soñar bajo las estrellas y tocar el cielo. Te esperamos para acompañarte cuando quieras.